Suena ese órgano, Daniel, suénalo. ¡Gracias! 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 Si tú quieres pecar tono, quiero dejar de pecar. ¡Gracias! Y como una franca venada, comenzaré a aprender a amar. Otras cosas y te salvarás Soy el yo, un chacal No me has puesto Seguiré por mi camino Cada día viviendo siempre Así no sabes olvidar Sabes olvidar Sabes olvidar Yo sí me he puesto Seguiré por mi camino Si no sabes olvidar Oye, oye, oye Oye, oye, oye 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 Música 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 estaba jugando a casa mingo mingo, 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 pero esa es mingo, mingo no olvídelo cuando estaba Willy con tocando chichemolet la gente va a estar tocando ese ritmo en ese momento mingo, pero usted ha tenido la gracia de llegar a tocar la tumba con conde y su tumbao pero vamos a dejar que la tumba así chichemolet